Ángel Aguilar revela que le gustaría casarse hasta los 50 años. Vaya chismecito que tenemos para contarles. Como ustedes saben o por si no sabían, Ángel Aguilar en varias ocasiones ha dicho que no piensa que el matrimonio sea una opción para él. Sin embargo, ahora dijo que ella pues sí puede llegar a casarse, no le dice que no al matrimonio, siempre y cuando lo hará una vez que encuentre un hombre igual a su abuelo, el reconocido cantante Antonio Aguilar. Y es que la hija de Bebe Aguilar confesó que entre sus planes en un futuro cercano no está el casarse, pero que podría hacerlo cuando tenga nada más y nada menos que 50 años, cuando finalmente encuentra la persona ideal, por lo que descartó completamente estar casada. ¿Que me case? ¿Cómo que me estás casando? Dijo al ser cuestionada por Mara Patricia Castañeda. Agregó, Me gustaría casarme como mi abuela. Mi abuela tenía como 50 años cuando se casó. Sí, no me casen todavía, reveló la cantante. Otra de las cosas fue que Ángela no quiso revelar si verdaderamente tiene un noviazgo actualmente. Pues piensa que después de lo que pasó con Guzilao y la polémica que causaron las fotos que se filtraron, no volvería a revelar si está en una relación. Ni comparto ni escondo, yo no digo nada, comentó Ángela sobre sus noviazgos. La gente te lo arruina o tú misma te lo arruinas, dijo. Y es que, vamos a recordar que si ha dicho últimamente que la intérprete dime como quieres, supuestamente tendría un romance con Josh Bell, que ha sido acusado de presuntamente agresión a sus exparejas. Sin embargo, hasta el momento, las pruebas de este noviazgo son las fotos que ambos han subido a redes sociales, donde evidenciaron que han estado juntos. Aunado a esto, él a veces le comenta las publicaciones de Ángela en su Insta. Las críticas por esta supuesta relación surgieron a partir de las acusaciones contra Bell. En su momento fueron muy mediáticas y aparentemente a la cantante, pues eso, miren, no le importaría nada. Además, la hija de Pepe Aguilar dijo que no se casará por ahora porque no ha encontrado a una persona como lo fue Antonio Aguilar con Flor Silvestre. Inclusive dijo que nunca se casará porque no encontrará a alguien igual le intérprete de un puño de tierra y preferiría rodearse de perritos y gatos. Y que por ahora ella no está preocupada por cuál será su futuro en el amor, ya que prefiere enfocarse en lo que siente por su público. La verdad yo estoy enamorada del amor. Me encanta el amor, me encanta el poder sentir el cariño por la gente. Pero de ahí estar enamorada todavía no. Y una aquí preocupándose por casarse antes de los 30, no hombre, voy a aplicar el mismo consejo de Ángela. Para más y más información y ser bien conectados en las redes sociales, aquí nomás en La Mejor FM. La Mejor FM